Música Se siente eléctrico ese lugar Come on Eso No, se la rifan Se la rifan No, estoy emocionado Si tienes tu Biblia Si tienes tu Biblia vamos a ¿Dónde iremos primero? Vámonos al libro de Éxodo Éxodo capítulo 4 Éxodo capítulo 4 Vamos a leer dos versos Dos versos y luego nos vamos a brincar A números y leer muchos más versos Quiero decir en lo que estás buscando Éxodo Los que todavía no saben escudriñar una Biblia Muy bien o si no tienes una Biblia Hay la Biblia en el teléfono Si no tienes teléfono finge que tienes como el iPhone 55 Que tú eres un probador beta de este coso Y que lo transmiten Yo estoy emocionado Estuve en una junta bien curiosa del futuro De la tecnología Se va a poner bueno para poder entrenar pastores en países peligrosos Eso te puedo decir Y hay gente cristiana en lugares de influencia Codificadores, empresarios, inversionistas Y digo esto porque tal vez aquí te dices Mike yo no siento ser llamado a ser un pastor o predicador Pero escúchame Desde tu escritorio codificando O desde tu escritorio moviendo transacciones financieras Dios te está usando para preparar lugares y plataformas Para que el evangelio sea compartido Sí, amén Pero quiero antes que nada En lo que encuentras Éxodo capítulo 3 Algo que me ha fascinado de esto Es ver como Elisa y Toño y Javier Han estado navegando las escrituras sin parar Ellos están citando la Biblia sin que te des cuenta Constantemente Me fascina eso Algo que te quiero animar Es El poder de un edificio Poder escalar hacia arriba Está en su cimiento Esa es la verdad Un edificio no lo pueden levantar Más de lo que es la fuerza de su base Y yo te quiero animar Esto es nuestra base Métete a la palabra Métete a la palabra Que yo te quiero animar Que esto sea diario para ti Meterte Escudriñar El estudiar la palabra Ellos no pueden citar la Biblia Si no están ellos metidos en la palabra Todos los días Y me encanta ver esto Que una iglesia Con el poder del Espíritu Santo Con el poder del Espíritu Santo Con señales y milagros Son tan centrados en la palabra Yo te animo joven Te quiero animar Que de aquí te propongas Voy a leer la Biblia todos los días ¿Cuánto? No me importa Yo en veces leo un capítulo al día Ahorita estoy escribiendo 11 versos al día Eso es lo que yo hago Y yo paso 11 versos 20 minutos de mi día Medito sobre esos 11 versos Algo loco Estoy en Génesis Y estoy ahorita escribiendo Cómo es que encontramos Pozos de avivamiento Siendo desenterrados Y de nuevo avivados Eso fue mi lectura Y yo te quiero animar Métete en la palabra Algunos van a leer más rápidos que otros Yo tengo la atención Yo tengo deficiencia Atención Y yo no me puedo concentrar mucho Entonces Si tú tienes 20 minutos conmigo Son 20 muy buenos minutos de mi mente Porque después de eso Bye Bye Yo estoy en todo Veo que hay como 10 personas por allá Caminando, entrando y saliendo Estoy atento al camarógrafo Caminando por este lado Que hay una chica con una playa rosa Creo, rojo Subiendo de este lado Ese soy yo constantemente Sé que alguien acaba de entrar Por esta puerta de aquí atrás Así soy yo Esa es mi vida Esa es mi mente Subirme con apuntes A predicar Es un terror Porque es como controlar Lo loco que tengo andando Acá arriba Pero te quiero animar Entonces para mí es Tiempo de calidad aquí No cantidad Pero te quiero animar Métete en la palabra Y algo que yo hago Para hacer esto Más como real Es rendirle cuentas a alguien Entonces yo rindo cuentas De que hoy Leí de este verso A este verso Y ellos me dicen Yo leí de este verso A este verso Y nos animamos Unos a otros Y luego nos juntamos Cada semana Para empezar a platicar ¿Qué es lo que Dios te habló? En tus versos Es un estudio bíblico Te quiero animar Métete a la palabra Métete a la palabra Le va a dar cimiento Le va a dar una base A la torre Que Dios va a construir En tu vida ¿Va? Entonces métense A la palabra Espero que hayas encontrado Éxodo capítulo 3 Porque vamos a leer De Éxodo capítulo 4 Éxodo capítulo 4 Verso 1 Los de media Me imagino Estaban como Con el corazón Corriendo No nos dio Ese verso Capítulo 4 Verso 1 Dice Moisés Respondió Es una conversación Entre Dios Y Moisés Y si no me creen Ni escuchan Mi voz Porque quizás Digan ¿No se te ha aparecido El Señor? Y el Señor Le preguntó ¿Qué es eso Que tienes En tu mano? Una vara Respondió Moisés Vamos a números Capítulo 11 Números capítulo 11 Verso 16 Va a aparecer en la pantalla Dice Y entonces el Señor Dijo a Moisés Reúneme a 70 hombres De los ancianos De Israel A quienes tú conozcas Como los ancianos Del pueblo Y a sus oficiales Y tráelos A la tienda De reunión Que permanezcan Ahí contigo Y entonces Descenderé Y hablaré Contigo allí Y tomaré Del espíritu Que está Sobre ti Espíritu E mayúscula Que está Sobre ti Y lo pondré Sobre ellos Y llevarán Contigo La carga Del pueblo Para que no La lleves Solo Verso 24 Salió Moisés Y dijo Al pueblo Las palabras Del Señor Reunió después A 70 hombres De los ancianos Del pueblo Y los colocó Alrededor De la tienda Y entonces El Señor Descendió En la nube Y le habló Y tomó Del espíritu E mayúscula Que estaba Sobre él Y lo colocó Sobre los 70 ancianos Y sucedió Que cuando el espíritu Reposó Sobre ellos Profetizaron Pero no volvieron A hacer esto Hacerlo más Pero dos Dos hombres Habían quedado En el campamento Uno se llamaba Eldad Y el otro Se llamaba Medad Y el espíritu Reposó Sobre ellos Y estaban Entre los que Se habían inscrito Pero no habían Salido A la tienda Y profetizaron En el campamento Y un joven Corrió Y avisó A Moisés Eldad Y Medad Aquí está el chismoso Esta es una Una historia De un chisme Eldad Y Medad Están profetizando En el campamento Entonces respondió Josué Hijo de Nun Ayudante de Moisés Desde su juventud Moisés Señor mío Me imagino No sé Josué A ver si Viene la pasión Moisés Señor mío Deténlos Pero Moisés Le dijo Tienes celos Por causa mía Ojalá que Todo El pueblo Del Señor Fuera profeta Y que el Señor Pusiera su Espíritu Su Espíritu S mayúscula E mayúscula Sobre Ellos Señor Te pido En esta mañana Al día de ayer Ha sido Tan evidente Tu presencia En este lugar La palabra Ha sido Concisa Sobre lo que Estás hablando En este lugar Yo te pido Dios Ministranos Ahora Que tu Espíritu Santo Tu Espíritu Santo Espíritu Santo Te pedimos Hazte presente Aquellos jóvenes Que hasta ahora Han estado Sentados En este lugar Y han estado Viendo lo que Está ocurriendo Pero no han Sentido nada No han podido Captar lo que Está pasando Que así como Es la oración De Moisés Que se cumple En este lugar Dios No porque Somos Buenos Predicadores Sino porque Tú eres Un Dios Bueno Que nos Amas Y que Tú quieres Estar con Nosotros Yo te lo Pido Padre En el Nombre De Jesús Todo A Viva Fe Dice Amén Amén Como les decía Yo tengo La tensión Como es en español Me acaban de decir Y ya se me olvidó Dispersa Yo voy a ser desviada También Dispersa Desviada Con deficiencia Y a causa de eso Yo quiero estar en todo Creo es como la emoción Entonces Si hay algo sucediendo Yo quiero estar ahí Si de repente Hubiera que Un montón de gente Corriendo por allá Yo quiero ir a ver Y yo quiero ir a correr También Me causa Querer estar En todos los lugares Todo el tiempo Y entonces Debido a eso Yo continuamente Estoy tratando De satisfacer Mi deseo De poder estar En todos los lugares Todos los tiempos Que significa Que yo no termino Las cosas A tiempo Y pocas veces Las termino Entonces Es debido A que mi atención Está por todas partes Yo doy gracias A Dios Porque cuando yo era Chico Mi papá Y mi mamá Me llevaron Con un doctor Para que me Empastillara Para poder Tranquilizarme Todos mis maestros Decían Mike es de los chicos Más inteligentes De nuestro salón Mis papás así Mi papá Era el orgullo De mi padre Escuchar eso Mi papá Lo que él quería Lograr Era de que Su hijo Fuera de los Super dotados Estudiado de Harvard Así de que Cualquier universidad Prestigiosa del mundo Ya se imaginaba Mi papá Estudió educación Para él la educación Era importantísimo Él es un hombre Muy estudiado Muy aplicado Lo que es Rutinas Son importantes Para la vida De mi papá Es un hombre Que admiro tanto Porque es así Entonces ahí Cuando le dijeron Es de los más Inteligentes Solo que es tan Distraído Que nunca termina Su tarea Es incapaz De pasar 15, 20 minutos En silencio Sin que se distraiga Y haga una travesura Porque se aburre Entonces debido a esto Yo Créalo o no Aquí en ese lugar Yo soy un super dotado Porque yo Señoras y señores Jóvenes y señoritas Reprobé el kinder Yo reprobé el kinder ¿Cuántos aquí Han reprobado el kinder? ¿Alguien más de mi club? Somos únicos Somos únicos Somos pocos No puede ver tantas manos Eso te pasan Porque te pasan Porque te pasan Lo único que tienes Que lograr Es que decir Que el azul es azul Y el rojo es rojo Y un círculo Es un círculo Obviamente tú y yo No podíamos Entonces Entonces por mi Mi manera de Tratar de hacer las cosas Dos años en el kinder Y el segundo año Yo creo que me pasaron Por misericordia Más que por Por el deber ¿No? Y ya pasó a primera De primaria Y ahí estoy en primera De primaria Y mis maestros De nuevo Mike Es increíble Cuando se aplica El problema Es que nunca Se aplica Entonces dos por dos Señoras y señores Yo también Reprobé Primera De primaria No hay distracciones Por todas partes Es más Yo no iba a contar Esta historia Así de distraído soy Pero ya empecé Ya me fregué Tengo que terminar A ver dónde terminamos Este sermón Y luego Gracias Gracias Dos años En primera De primaria Apenas Estoy por graduarme De la secundaria De hecho Para que me chimo No se crean Paso de nuevo A segundo De primaria Y de nuevo Mi maestra Mi primera maestra De segunda secundaria Me dice Mike eres bien inteligente Puedes hacer todo Lo que te pedimos El problema Es que te distraes Y no terminas Tus tareas Entonces Debido a eso Ya recordé A dónde iba Con mi historia inicial Y ya Tengo que terminar Se termina esa historia Entonces Tres por tres Me sentí orgulloso Que así Michael Jordan Repito Tres campeonatos Yo tres veces Reprobé Seguiditas Igual como Jordan Nada como Campeonatos dispersos Como Lebron James Aunque Lebron Le ganaría a Jordan Pero esa es otra historia Y otra pelea Para otro día Pongámoslo en la cancha Y veamos Ahorita Michael Jordan Ya está ruco Va a perder Entonces mi papá Me lleva a esta cita A eso iba Me lleva a esta cita Me meten a la cita Estoy en esta cita Estamos esperando Hasta mi mamá Esperando Que nos atienden Y ahí estamos esperando Yo hiperactivo Estoy botando Por todas las paredes Estoy por todas partes Excepto sentado En la silla Esperando que nos pasen Al consultorio Por fin llega mi padre Mi padre Los que son mayores de edad Se acordarán De un tal Vaquero Vázquez El Vaquero Vázquez Chris Richards Él llega Y él como ¿Cómo que no los han atendido? Y mi papá Cuando se enoja Hace algo curioso ¿Dónde está la cámara? Acá está la cámara Por aquí Por aquí Ahí estás Ya está así Yo sabía Que me iban a dar nalgadas Cuando salía la lengua así Yo sabía Me iban a dar nalgadas Seguro que seguro Ve esta cara Estábamos Él predicando Yo allá brincando Pintando Molestando a toda la gente Y luego volteaba Y yo dije Chin Prepárate Entonces Entonces Estamos Él se desespera Y dice ¿Cómo que no te han atendido? Va y se queja Con la recepcionista Por recepcionista Ella toda asustada Porque le está gritando Este hombre Con ojos Así intensos Y ella Pásenle Los meten a un cuartito Y ahí nos metieron al cuarto Me dicen Bájate hasta los choninos Y ponte esta bata Y yo me pongo la bata Y ahí estoy adentro Y yo como emocionado Jugando con mi bata Mis papás desesperados Como que Mike ya tranquilízate Pero es divertido Mira mi bata Está abierta por atrás Ellos como que Yo disfrutando el momento Es difícil Que me saques De poder divertirme Y entonces Estamos En este lugar Y pasa Yo no sé Yo creo que Para mí eran Como cinco minutos Para ellos Era una hora Y ellos se desesperan Y justo teníamos Una cita Con mis abuelos Que teníamos que ir A cenar con ellos Saliendo De este lugar Y mi papá dice No vamos a hacer Esperar a mis papás A mis abuelos Vámonos ya Entonces Me visto de nuevo Ponte la ropa Me pongo la ropa Y luego salimos Y nos fuimos Y nunca Me atendieron En esa época Empastillaban a los chavos De mi edad De diez años de edad Hasta el punto De dejarlos anonadados Entonces era Yo creo que era Como la gracia de Dios Que en aquel tiempo Nunca me trataron Pero debido a esto Siempre estoy Distraído Siempre me encuentro Empezando una historia Y no terminando Para contar tres Otras historias Para por fin Llegar a terminar Una historia Y tratar de ligarlo A mi sermón Ese es mi dilema Entonces de repente Me ha sucedido Que por distracción Me pierdo De donde debo estar A la hora que debo estar Cuando debo estar Y cuando tengo que cumplir Las cosas Sucede Sucede eso Me encanta Esta historia De la Biblia Que acabamos de leer Porque encontramos Dos distraídos Entre un montón La historia Que acabamos de leer Es esta Realmente Te voy a dar Un poco de trasfondo Y ayer Tratamos con ello De arrepentirnos De nuestros pecados Y esta historia Tiene esto también Y si hoy Te tienes que arrepentir De tus pecados Arrepiéntete Hay una gracia de Dios El día de hoy Para arrepentirte Arrepiéntete Él te librará Pero el pueblo de Israel Dejó menguarse Con un grupo de personas Que no eran Del pueblo de Israel Y ellos empiezan A envenenarles Las ideas De que el maná Que Dios proveía Ya no era suficiente Escúchame Ten cuidado De las relaciones Y las influencias Que dejas en tu vida Hacerte pensar Que el maná Que Dios te ha provisto No es suficiente Ten cuidado de eso Oh va a venir Hoy en día Viene de múltiples formas Oh yo Puedes entrar a Instagram Que eres seguida Ese líder pensador Ese cuate Que habla Con frases Que riman Y como riman Tienen que ser verdad Obvio Porque riman Hey Yo no Yo no Yo no pasé el kinder Y empiezas a escuchar Estas frases Humanistas De que está en ti El poder Escúchame En ti no está Nada más Que el corazón Deshecho Malvado Y horrible Y necesitas Y mereces El infierno Y el juicio De Dios Pero gracias A Cristo Jesús Gracias a Cristo Jesús Y que el Espíritu Santo Me van a distraer Me van a distraer más Me van a distraer más El Espíritu Santo Nos da revelación De Cristo Jesús No necesito Ningún poder Dentro de mí Necesito El poder Del Espíritu Santo Entonces Ten cuidado Porque hoy en día Tenemos todos estos Pensadores Queriendo Lavarte la mente Que en ti Está el poder No en ti Está el pecado Se lleno Del Espíritu Santo Y luego puedes decir Ah si está en mí Pero es una persona Es el Espíritu Santo Que me da el poder Entonces yo te animo Ten cuidado Porque estas influencias Que tenía el pueblo De Israel Estaban invadiendo Sus mentes Invadiendo Su manera de pensar Para hacerles pensar Lo que Dios Prodé Ya no es Suficiente Por favor No posten Que yo dije Eso Porque lo que Dios Prodé Sea poco O sea mucho Siempre Es suficiente Siempre Es suficiente Si tienen esta idea El polo de Israel El maná Si es cierto Yo quiero carne Yo quiero carne Extraño Esto dicen Dicen una locura Dicen esto En Egipto Nos iba mejor Tiempo fuera Comías carne En Egipto Pero eras un esclavo Y todo lo que hacías Era para Hacer al faraón Más rico Y todas tus propiedades Eran del faraón Y tus hijos Eran del faraón Y todo lo que querías Era el faraón Tenías carne Pero eras un esclavo Esa mentalidad viene Y yo te quiero animar Tengan cuidado Con las influencias Que dejas entrar En tu vida Ten cuidado No tengo mi teléfono Conmigo Pero ten cuidado Con las influencias Que dejas en tu teléfono Yo no necesito Ningún influenciador De este mundo Que no esté lleno Del Espíritu Santo Que me esté tratando A lavar el coco Hacerme pensar Que la carne en Egipto Es mejor que el maná Que Dios provee En el desierto Entonces Entonces Moisés Tiene como un momento De crisis emocional Pastoral Donde siento Que ahora justifica Que puedo tener Mis momentos débiles Como un pastor Dice Dios Tiene una oración Extensa Y una conversación Con Dios Como Dios Es dramático ¿Cuántos tienen Amigos dramáticos? Voltea con el Que tiene la mano Levantada Y dice Eres tú Moisés 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 Dios Mejor Mátame Termina Conmigo Es mejor Estar Muerto Que atendiendo A esta gente Que se queja Para todo Está débil Y lo Me encanta Esto En la debilidad De Moisés La respuesta De Dios Es increíble Que esto sea Una lección Pastores Líderes Jóvenes Que quieren ser Pastores Escucha esto En su debilidad Lo que Dios Le dice a Moisés Hacer es lo que Todos debemos De hacer Dice Junta Setenta Ancianos Y luego Les dice esto Vas a juntar Los setenta Porque obviamente Lo que tú Estás tratando De cargar En ti Solo No lo puedes Es de más Pero Quiero que Ellos sean Llenos Con el mismo Espíritu Que está Sobre ti Me encanta Este texto Porque dice Espíritu Con E Mayúscula En otras Paladas No es el Impetu De Moisés Porque ya Vimos que el Impetu Y la fuerza De Moisés El poder Dentro De él Solo lo Lleva A enojarse Y a Quejarse Con Dios Del llamado Que está Sobre su Vida Pero el Espíritu Santo Del cual Está hablando Aquí el texto Está hablando Que el Espíritu Santo Que está Sobre ti Moisés También Descienda Sobre Los Ancianos En otras Palabras Que en tu Debilidad Lo que necesitas Es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo En todo Tiempo Necesitamos Que la Persona Del Espíritu Santo Descienda Sobre Nosotros Y nos Lleve a cumplir Su voluntad Entonces Los 70 Los reúnen Obviamente Por lo que Dice El texto Como que Se tenían Que apuntar Los 70 Se registraron Y de los 70 Que se registraron Solo 68 Llegaron Entrar Al lugar Llegaron A la tienda Estaban Ahí presentes Con Moisés Moisés Está ahí Con ellos Y el Espíritu Santo Desciende Ahí Ese lugar Y dice Que descendió Sobre Cada Uno De ellos Y que Entonces Salieron A profetizar El poder De esta Conferencia No está Contenido En dos Fechas El poder De esta Conferencia Es que Ustedes Reciban El bautismo Al Espíritu Santo Y de aquí Salgan A ser Profetas En sus Escuelas En sus Casas En sus Trabajos En sus Municipios En sus Ciudades Que el Espíritu Santo Que está Sobre Ti También puede Estar En el lugar De tu Trabajo En tu Iglesia En tu Casa Y en tu Escuela Dice que Salieron Y empezaron A profetizar A declarar Las buenas Nuevas Del Señor Declarar Lo que Dios Estaba Haciendo Empieza A declarar Lo que Dios Está por Hacer Escúchame De aquí Vete A tu Escuela Y empieza A orar Por tu Escuela Empieza A dar Vueltas Alredor De tu Escuela Empieza A pedir Interceder Por tu Escuela Que tu Escuela Conozco A Cristo Y luego Empieza Un grupo De Estudio Bíblico En tu Escuela No es Pecado Tener Un Estudio Bíblico Tener Un Estudio Bíblico En tu Escuela Pastores Dejen De ser Tan Controladores Y en vez De controlar A tus Jóvenes Que están Apasionados Dales Herramientas Para poder Ir Y Ministrar En Sus Escuelas El Alcalde El Alcalde De mi Ciudad Me Acaba De Sentar Y Dice Mike Tenemos Un Problema Con Jóvenes Con Armas En Las Escuelas Que Hacemos Y Le Dije Mandemos Los Jóvenes De Mi Iglesia A Todas Las Escuelas Para Que Ellos Puedan Ir Y Ministrar En Todas Las Escuelas Públicas De Nuestra Ciudad Y Él Se Me Quedó Viendo Como No Sé Si Es Posible Le Dije Usted Hágame Una Introducción Con Vayan 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 Algunos De Ustedes Sien Llamados Misioneros Escúchame Sé Paciente Sométete Debajo Tu Pastor Aprende Debajo De Tu Pastor Y En El Tiempo Si Dios Puede Partir El Mar Rojo En Dos Tu Pastor No Es El Impedimento Si No Si Dios Puede Partir El Mar En Dos Tu Pobreza No Es Impedimento Si Dios Puede Darle De Comer A Millones De Personas Por Tantos Años Caminando En El Desierto Escúchame No Hay Nada Que Impida Que Dios Te Use Solo Estén Dispuestos De Recibir El Espíritu Ir A Profetizar Ir A Profetizar Vayan A Declararlo Sucede Algo Entre Este Grupo De Los 70 Que Se Habían Escrito Había Dos Que No Llegaron Melda Dílda Ellos No Entraron No Estaban Ahí Y Como Típicos Cristianos Y Controladores Que En Veces Podamos Ser Es Verdad Lo Confieso Yo Como Pastor Me Arrepiento De Esas Veces Que Trate De Controlar Lo Que Dios Estaba Haciendo Llega Alguien Y Dice Oye Estos Dos Cuates No Vinieron A La Carpa No Entraron Al Templo No Estaban Cuando Estaban Orando Por Todos Y Ellos Están Profetizando Lo Que Nosotros Estamos Profetizando Allá Fuera También Se Enojaron Bajó Moisés Moisés Para Los Ya No Vinieron A Viva Fest Pero Están Profetizando Las Obras De Dios Como Se Atreven A Hacerlo Lo Digo Aquí Obvio Lo Escucho Dices Que Ridículos Estos Cuates Porque El Espíritu Santo No está Contenido A un Edificio No está Contenido A una Sola Iglesia Si va Haber Avivamiento Que Esparce En Nuestro País Y En Nuestro País Corra Las Naciones Melda Dielda Melda Dielda Están Profetizando Y Me Encanta Lo Que Dice Moisés Te Celoso Por Ni Este Es El Corazón De Dios Este Es El Corazón De Dios Bueno Fuera Que Todos Fueran Profetas No Algunos No Los Que Fueran Un Instituto Bíblico No Solo Aquellos Que Han Crecido En La Iglesia No Solo Aquellos Que Tienen Un Transfondo Religioso No Aquellos Que Tienen Un Apellido Popular Gabacho Que Son Misioneros En Un País Extranjero Si En veces Así Nos Portamos Todos Todos Y Y Que Fueran Llenos De Su Espíritu Su S Mayúscula Dios El Espíritu De Dios En Mayúscula Te Cuento Mi Historia Te Cuento El De Mi Abuelo Porque Esta Es Mi Oración Hoy Que Todos Sé Que Algunos De Ustedes Han Bajado Aquí Y No Han Sentido Nada Está Bien No Te Preocupes No Te Preocupes Tomás No Creía Pero En fin Jesús Fue Tan Misericordioso Hasta Dejarlo Tocar Sus Llanas No Temes Has estado Sentado Diciendo Esto Está Raro Yo No Entiendo Que Está Pasando No Te Preocupes La Oración Que Hace Aquí Moisés Es El Corazón De Dios Que Cada Persona En Este Lugar Y Aún Los Que No Pudieron Venir De Tampico O De Guadalajara O De Italia Pueden Ser Llenos Del Espíritu Santo Mi Abuelo Mi Abuelo Crece Una Familia Disfuncional Mi Tatarabuelo Clifford Richards Yo He Intentado Pastor Fernando Yo Una Vez Quise Hacer Como Un Estudio De Mi Historial Familiar Y Entender Un Poco De Donde Venimos Del Lado De Mi Abuela Encuentro Como Hasta 6 7 Generaciones Del Lado De Mi Abuelo Para En Mi Tatarabuelo Yo No Encuentro Más Allá De El Papá De Mi Abuelo Que Te Habla De Esto Una Disfunción Increíble Que Haya Sido Adoptado Sin Récord Dejado Niño De La Calle Yo No Sé Sé Muy Poco De Mi Tatarabuelo Cuando Mi Abuelo Ha Hablado De Él No Habla Favorablemente De Él Estuvo En La Guerra Mundial Número Dos En Un Submarino Ahora Te Que Está Pequeño Debajo Del Mar Que Continuamente Están Atacando Y Buscándote Para Explotar Tu Submarino Y Te Mueres Él Viene Regresando De Esta Guerra Traumado En Dos Ocasiones Intentó Matar A Mi Bisabuela En Dos Ocasiones Una De Estas Ocasiones Mi Abuelo Es Quien Lo Paró Él Cuenta Esta Historia Y Mi Mente Lo Pinta En La Casa Del Hermano Víctor Por Alguna Razón Pero Él Cuenta La Historia Que Su Papá Tenía El Cuchillo Y Estaba Tratando De Atravesar A Mi Abuelo Y Sus Hermanos Para Matar A Su Esposa Esa 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 La Vida Con La Cual Él Crece Mi Abuelo Eventualmente Entra Al Ejército Y Del Ejército Está En Dallas Texas Conoce A Mi Abuela Gloria Richards La Conoce Ella Allí Ellos Se Casan Y Llegan Al Paso Por El Ejército Están En El Paso Se Empiezan A Congregar Una Iglesia Pequeña De Iglesia De Cristo La Iglesia De Cristo Y Ellos No Enseñaban Sobre El Bautismo El Espíritu Santo De hecho No Hablaban De La Persona Del Espíritu Santo Hace Poco Estaba Contando Esta Misma Historia En Una Conferencia De Pastores En Los Ángeles Y Se Acercó Conmigo Un Pastor De La Iglesia De Cristo Y Me Dice Que Triste Que Mi Denominación Es Conocido Por Ser El Que No Conoce El Espíritu Santo Y Se Me Va Dar La Tarea De Conocer El Espíritu Santo Y Que Más Gente Lo Pueda Conocer A Él Pero Este Era Mi Abuelo Trabajaba Como El Pastor Asociado Del Pastor Woodrow Entonces Entre Semana Él Atendía La Congregación Limpiando La Iglesia Y Poniendo Las Sillas Y Él Ha Contado Esta Historia Muchas Veces Y Él Contaba Que Él Estaba Acomodando Las Sillas Y Mientras Acomodaba Las Sillas Él Oraba Hombre Pragmático Tengo Tiempo Y En Vez De Solo Hacer Nada Voy Acomodar Sillas Entonces Él Está Acomodando Sillas Y De repente Día Un Punto Donde Deja La Silla Y Él Se Inclina En Las Sillas Se Inclina Y Pone Sus Me Imagino Él Así Sobre La Silla Y Ora Una Oración Que Nunca Había Orado Ahora Este Es Un Hombre Te Cuento Esto Un Hombre Que No Tiene Enseñanza Del Bautismo Del Espíritu Santo Un Hombre Que Nunca Había Sido Enseñado Del Espíritu Santo Que Creció En Una Familia Disfuncional Mi Tatarabuelo Muere En Un Manicomio Una Familia Disfuncional Y Él Ahora Tratando De Entrar En Su Llamado Él Está Ahí Postrado Y Hace Esta Oración Sin Saber Lo Que Está Orando Señor Bautízame Con Tu Espíritu Santo Él No Ha Visto Una Reunión De A Viva Fe De A Viva México Va Él No Tiene Para Los Que Están Aquí Escépticos Lo Que Está Pasando Te Estoy Hablando De Un Hombre Que Nunca Ha Visto Lo Que Pasa Sobre Una Persona Cuando El Espíritu Santo Los Toca No Tiene Idea Está Ahí Postrado Y Cuando Hace Esta Oración Se Cae Al Suelo Abre Los Ojos Y Está Viendo Estas Vigas Sobre El Techo Se Asusta Se Pone De Pie Sintió La Mano De Dios Tocarlo Pero Él No Sabe Que Es La Mano De Dios Corre El Teléfono Marca El Teléfono Pastor Woodrow Acaba de Suceder Esto Estaba Poniendo Las Sillas Hice Una Oración Dije Unas Palabras Que Nunca He Dicho En Mi Vida Dije Dios Lléname Con Tu Espíritu Santo Y Caí Al Suelo No sé Cuánto Tiempo Estaba Ahí Solo Recuerdo Abrir Los Ojos Y Ver Las Vigas Del Techo Que Está Pasando Pastor Woodrow Le Dice Víctor Esto Es Dios No Sabemos Mucho De Esto No Sabemos Que Este Va A Pedir No Le Digas A Nadie Porque No Lo Entendemos Todavía Entonces Mi Abuelo Cuelga El Teléfono Regresa A 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 De Donde Vino Mi Atención Dispersa Se Inclina De Nuevo En Las Sillas Señor Lléname Con Tu Espíritu Santo Te Recuerdo Un Hombre Que No Ha Visto Una Campaña Evangelística Que No Había Youtube Para Ver Videos De Historias De Avivamiento No Había Videos Ni Contexto De Esto Te Lo Cuento Todo Porque Quiero Que Entiendas Está Pasando A Una Persona Que No Tiene Idea De Qué Pasa Cuando Uno Pide El Bautismo El Espíritu Santo Y En Eso Señor Lléname De Tu Espíritu Santo Y Empieza Sale Sale Corriendo Mi Abuelo Toma El Teléfono Y Le Marca A Mi Abuela 915 584 372 0 No No Sabes El Teléfono Tus Papás Pero Yo Puedo Recordar El De Mis Abuelos De Hace 40 Años Contesta El Teléfono Mi Abuela Hello Victor Yo No Sé Cómo Sabía Que Era Él Pero Hello Bueno Victor ¿Eres Tu Victor Victor ¿Qué Dices? Cuelga El Teléfono Su Vida Nunca Más Sería Igual Te cuento Mi Historia Yo Tenía 12 Años Era Hiperactivo Batallando En la Escuela Era Viernes En la Tarde Vino Nuevo En Esa Época No Había Muchas Reuniones De Viernes En la Tarde Pero Para Mí Viernes En la Tarde Significaba Dos Cosas Que a mí Me iba a tocar Un número Cuatro Con papas Grandes Y un refresco Y un refresco Frío De McDonald's Y dos Que iba a ver El amor El amor De mi vida Topanga En la Tele En el programa Que veíamos Cada Viernes Estaba Emocionadísimo Esto es Viernes Este episodio Va a estar Buenísimo No existe No existe En netflix Que lo Puedes Ver Cuando te La Regalada Gana Si no Lo Veías Te lo Perdiste Se acuerdan Esos tiempos Los grandes Cuando salíamos Corriendo Casi Comercial Salías Corriendo Al baño Lo más rápido Posible Hacías pipí Pero así Con velocidad Terminabas Salías Corriendo Justo A tiempo Para que Se acabaran Los comerciales Y no te Perdias Nada De tu Programa Pero esta noche Mi papá Dice Mike Vamos a la Iglesia Wow Tiempo Fuera Mi religión Me tiene Haciendo Dos cosas Esta noche Y ninguno Me involucra Vino Nuevo Yo no Quería ir Yo recuerdo Iba molesto De que me había Perdido Mi hamburguesa Y mi Programa Dices Que tonto Tenía 12 años Esos eran Mis problemas Que tenía En aquel Tiempo Llegamos Viernes En la Noche Recuerdo Recuerdo Estar Presente En el Lugar Pero no Presente Aquí Estaba Un predicador Hablando En inglés Peor Para mí Cuando Hablan Inglés Y luego En español Y yo Tengo Que entender Ambas Idiomas Al mismo Tiempo Y yo Estoy Como Empieza A hablar Este Canadiense Wesley Campbell Y empieza Él a Predicar Y está Predicando Su esposa Aquí al lado Está siendo Llena del Espíritu Santo Mientras Él predica Es como Yo viendo Estas cosas Como Que está Pasando Aquí Yo nunca Había visto Esto Yo no Conozco Esto Me Desconecte Mi mente Él predica Y al final Nos piden Que todos Nos formemos En unas Filas Eso Nunca había Vido Yo en Vino Nuevo Nunca había Vivido Esta Experiencia Habían Puesto Un Diurex En Todo Todo El Piso Que iba De lado Una cinta Azul Que iba De lado A lado Y te Parabas En la cinta Y esperabas Que alguien Orara Por ti Pero yo No sabía Esto Entonces Yo estaba Con un amigo Y él Dice Vente Vente Vamos Que oren Por nosotros Que oren Por nosotros Mi papá Ora Por mi Y además No tuve Mi McDonald's Y no tuve Tupanga Voy Me paro En la fila Ahí estoy Está tocando El teclado En el fondo Tocando Música De adoración Yo presente No hubo Clases De niños 12 años Yo quería Mi clase De niños No Tupanga No McDonald's No clase De niños Que Viernes Tan Épico Estoy parado En la fila Y volteo Digo Para alguien Que no Que te reprobó Kinder Primero y segundo Tienes que Observar Que hacen Los demás Porque Y ahí Volteo Y veo En la fila A lo largo Una fila Larga Con mucha gente Todos parados Y gente Con la mano Afuera Y yo Ojos Cerrados Y escucho Un susurro Entonces yo Empiezo No te miento Quisiera decir Que estoy exagerando Para hacer la historia Chistosa Esto estoy haciendo Estoy parado Ahí Y llega El cuate Que está orando Por la gente Menos Pentecostal Posible No era como No era Una persona Que oraba Con como Ímpetu De voz Que retumbaba No era Toño No era así Como que cuando Ora Toño Esa es una oración ¿No? No Era un hombre Tranquilo Tranquilo Muy tranquilo Era mi tío Marcos Tranquilo el señor Viene orando Por la gente Yo estoy parado Ahí estoy esperando A ver que pasa Y de repente Siento las manos De mi tío Sobre mi frente Y caigo al suelo Yo no recuerdo Cuanto tiempo Estuve en el suelo Recuerdo llorar Sentir una paz Sentir una paz En mi corazón De repente Ser inquieto Y desesperado Todo el tiempo No me quiero ir Aquí quiero estar El chico Que ni quería Estar en la reunión No se quiere Levantar del piso Estoy sintiendo Algo que nunca He sentido Estoy sintiendo El Espíritu Santo Sobre mi Te cuento Estas dos historias Te cuento Estas dos historias ¿Por qué? Porque yo sé Que hay personas Aquí hoy Que vienen De familias Disfuncionales Que piensas No soy digno Es que no tengo El peregrin Para poder Ser uno De ustedes Te ríes Pero hay gente Que piensa así Bien Tienen estos pensamientos Yo te quiero decir Que el Espíritu Santo Nos llena a todos ¿Cómo lo sé? Está en el texto Está en el texto Ojalá ¿Era chilango fresa? Ojalá Todo el pueblo Del Señor Todo ¿Quién? El pueblo ¿De quién? Del Señor ¿Cuántos son del pueblo Del Señor Aquí en esa casa? Que todos los que son Del pueblo del Señor Fuera Profeta Profeta Y que el Señor Pusiera su Espíritu Sobre ellos Entonces Entonces si vienes De un trasfondo Disfuncional O tienes un pasado Que te da pena contar Pero eres De la casa del Señor Tú también puedes ser Lleno del Espíritu Santo Eres un joven Que ni quería venir A Viva Fest Tú también puedes ser Lleno del Señor Esa persona Que alguien Te forzaron Te dijeron Vente vamos 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 a taquear En México Vente Puedes ser lleno Del Espíritu Del Señor Que prerequisito Escúcheme Escúcheme Sé que están aquí abajo Tienen hambre Escúcheme Que prerequisito Necesito Quiero hacer algo Antes de Siguir adelante Que prerequisito Necesito Para recibir El bautismo Del Espíritu Santo Dice Los que eran Del pueblo Del Señor Guapitos Paren donde están Si están en el pasillo Espérate ahí Espérate ahí Todos paren Todos paren Todos paren Todos paren Ayúdenme a pararlos Si tú estás aquí hoy Y tú dices Mike Yo no sé Lo que es ser Del pueblo Del Señor Yo nunca He confesado Con mis labios Ni creído En mi corazón Que Jesús Es el Señor Yo no sé Que es eso Tal vez Creciste En la iglesia En la iglesia católica O una iglesia evangélica Pero la Biblia Nos enseña claramente Que si confesamos Nuestros pecados Dios es fiel Y justo Para perdonarnos De nuestros pecados Y toda nuestra maldad Dice Si creemos En nuestro corazón Que Jesús Resucitó De entre los muertos Y es el Señor De nuestra vida Serán Salvos Eso está En el texto No me lo estoy inventando El día de hoy Tú estás aquí Y nunca Has Hecho esta oración Nunca has dicho Dios Te doy mi corazón El único requisito Era ser Del pueblo Del Señor Y hoy dices Yo quiero hacer Esta oración Yo hoy Quiero hacer Este rezo Esta declaración Que Jesús Es el Señor De mi vida Ahí donde estás Levanta tu mano En alto Si nunca lo has hecho Si ya lo has hecho No levantes la mano Pero si nunca lo has hecho Y hoy lo quieres hacer Dice Yo quiero conocer A este Dios Bien Vamos todos Repitiendo esta oración Conmigo Señor Jesús Yo hoy Reconozco Que soy un pecador Yo te pido Que me perdones Por todo mi pecado Por todo mi pecado Y por toda mi maldad Yo te pido Señor Que me limpies Me laves Con la sangre De Jesús Que el derramo En la cruz Por mi vida Y hoy Señor Yo te declaro A ti El Señor Y el Salvador De mi vida Me entrego a ti Amén Amén Vamos a darles un fuerte aplauso ¿Cómo me van a creer Que tú Me hablaste ¿Cómo? ¿Cómo van a saber Cuando yo regreso A mi prepa Y a mi universidad A mi iglesia Que tú me hablaste Dios ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué herramienta Ha puesto Dios En tu mano? ¿Sabes qué herramienta Tengo yo? La habilidad De contar mi historia ¿Qué ha puesto Dios En tu mano? Yo te quiero animar Váense de Viva Fest Con lo que Dios Te ha puesto en la mano Y llenos del Espíritu Santo Para Oh Para que este mundo Que está deshecho Está confundido Perdido Y destinado al infierno Puede conocer Un hijo de Dios Que no se deja mover Por las temporadas Ni se deja mover Por las redes sociales O lo que está sucediendo Sino porque tiene El Espíritu Santo Sobre él Y lo que está en su mano Para trastornar Una nación Si tú hoy estás aquí Y nunca has recibido El bautismo En el Espíritu Santo Tal vez tú eras Como yo No querías estar aquí Tal vez tú eres Un joven Que dices Yo no tengo Lo que necesito Para poder ser Una persona Que recibe esto Escúchame Lo único prerequisito Era de que fueran Del pueblo del Señor Y aquí todos los que Dieron su vida a Cristo Son todos Del pueblo del Señor Entonces ya llenamos El prerequisito Lo único que necesitamos Ahora Es dejar que Su Espíritu No mi Espíritu Su Espíritu Descienda sobre nosotros Señor Venimos buscándote a ti Venimos buscándote a ti Que todos Dios Todos Yo pido por cada joven Cada señorita Cada hombre Cada mujer Cada pastor Yo pido por ellos Dios Que cada uno de ellos Dios Tu Espíritu Santo Desciende sobre ellos Tu Espíritu Dios Tu Espíritu Dios Descienda sobre ellos Señor Que haya un de nuevo Una revelación De tu palabra Que esto es Para todos Señor Que esto es Para todos Padre yo te pido Llena este lugar Llena este lugar Para salir de aquí Y ser profetas Dios En nuestras escuelas En nuestros hogares Donde nuestros papás Tal vez ni cristianos son Pero Dios verán Lo que has hecho En nosotros Y no habrá como decir Que no a ti Jesús Padre para ir a nuestras Escuelas Y poder Dios Orar Y crear Clubs cristianos En nuestras Escuelas Donde se comparte La palabra Donde oramos Por los enfermos Y son sanos Donde debemos Debemos a ti Orar de manera Milagrosa Señor Envíanos Señor Llénanos Señor Llénanos Así como fue mi abuelo No necesitas que alguien Ponga su mano Sobre tu cabeza Siempre pídele Dios Lléname de tu espíritu Lléname de tu espíritu Señor Queremos verte Queremos sentirte Espíritu Santo Damos honor A tu presencia Y a tu persona Lléname de tu espíritu Lléname de tu tungidad Llénanos en ti Llénanos en ti Llénanos en ti Llénanos en ti Señor te pedimos por los Meldas y Eldas que aún están ahí afuera Llénanos también de ti Dios Que nuestras escuelas Puedan ser llenas de ti Que nuestras casas puedan ser llenas de ti Nuestras iglesias llenas de ti Pero más que eso Dios Que la sociedad Dios en vez de ser lleno de doctrinas Raras, ideas Raras Señor Pensamientos humanistas Seamos llenos de ti Señor Quiero orar por un grupo más Si tú eres Si tú eres hijo de pastor Tus papás son pastores Quiero ser muy claro No que tus papás son líderes en la iglesia No menosprecio lo que hacen tus papás No menosprecio lo que haces tú Si tus papás son pastores Ponte de pie Ponte de pie Ponte de pie Señor 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 Yo te pido Llénalos Señor Llénalos de tu presencia Señor Llénalos de tu presencia Señor Llénalos de tu presencia Señor Llénalos Señor de tu presencia Dios que tú los amas a ellos No por quienes son Como hijos de pastor Sino porque tú los amas Porque son tuyos Y Dios los despiertas al llamado Y el legado que hay sobre su vida Los bendigo Los bendigo Llénalos Señor con tu Espíritu Santo Te pido Dios la habilidad de soñar Por sí mismo bajo tu Espíritu No esclavos A tradición Sino caminando en poder Por tu Espíritu Si eres pastor de jóvenes Ponte de pie Pastores de jóvenes Pónganse sobre sus pies Escúchame Esto se pastorea Si tú diriges tus jóvenes Hacia pastos secos Serán flacos Pero si los llevas A donde fluye El Espíritu de Dios Ellos aprenderán a navegar Pero lo pastoreas Lidéralo Pide sabiduría del Espíritu Santo Pero ya basta con tratar De ser famosos en Instagram Y tener cero influencia En nuestra propia casa Yo te quiero animar Enseñales sobre El bautismo del Espíritu Santo Y como afecta Su día a día Mira desde que Más relevantes Queremos hacer Más depresión Hay en esta generación No nos alejemos De las bases En las cuales Nuestras iglesias Fueran fundadas Que fue en la palabra Y en el Espíritu La palabra Y el Espíritu Y el cazar Estas dos cosas Y enseñar A nuestros jóvenes A correr en el Espíritu de Dios Entendidos en la palabra Usando discernimiento Señor yo pido Que llenes cada pastor De jóvenes En este lugar Siendo líderes En su iglesia Siendo Dios Líderes Que han sido llamados Para pastorear Dirigir Jóvenes En tu palabra Y en tu espíritu Te pido un de nuevo Señor Para aquel que ha estado Desanimado Queriendo tirar la toalla Te pido un de nuevo Señor Una fuerza nueva Dios Que no tiene que obrar Y operar En su fuerza Sino por tu Espíritu Santo Llénanos Señor Que todos sean Llenos de tu Espíritu Que todos Seamos llenos De tu Espíritu Para ser profetas Para ser profetas Aquellos que declaran Tus obras Sobre la tierra Ser testigos Dios Oh En nuestra cuadra Y en nuestra Nuestra ciudad Y Dios En nuestro estado Y nuestra nación Y hasta los confines De la tierra Y en nuestra Señor llénanos con tu gozo Llena esta casa con tu gozo Señor Oh hemos tenido tan serios tanto tiempo Llena esta casa con tu gozo Señor El espíritu de gozo Y tengan por si sumo gozo Oh no, no importa las tribulaciones Oh los problemas que estamos enfrentando Tenemos tu gozo por sobre todo Señor Llénanos Señor Padre llena los pastores con gozo El gozo de servir en tu casa El gozo de servirte a ti El gozo de servirte a ti Llena cada pastor y líder en esta casa Jóvenes que han estado luchando con depresión Que ahora Dios conozcan lo que es estar bajo El aceite de tu gozo Señor Oh Hola No queremos que te desconectes Sin antes escuchar este mensaje Dice la palabra de Dios Que si nosotros creemos en nuestro corazón Y confesamos con nuestra boca Que Jesús es el Señor Y que Él es nuestro Salvador Entonces vendrá vida eterna Así que con esta sencilla oración Si tú no le has abierto La puerta de tu corazón a Jesús Dice que Él está tocando la puerta En nuestro corazón Para entrar en Él Y tener una comunión Y eso es lo que necesitamos No solo saber de Jesús Sino ahora Aceptarlo como nuestro Señor y Salvador Y empezar una comunión con Él Si tú lo quieres recibir en tu corazón Haz conmigo esta sencilla oración Cierra ahí tus ojos Si quieres bajar tu rostro Como tú gustes Ahí donde quiera que estés Pero cree esta oración con tu corazón Y confiésala con tu boca Y dile Señor Jesús Hoy te reconozco Como mi Señor Y como mi Salvador Te doy gracias querido Padre Por enviar a tu precioso Hijo A este mundo Y morir por nosotros Te doy gracias Jesús Porque tomaste mi lugar en esa cruz Y derramaste tu sangre Para que yo hoy Confesando mis pecados Tenga ese perdón de pecados Y se limpie mi vida Hoy te pido perdón Por todo aquello que haya hecho Consciente o inconscientemente Que hoy haya ofendido tu corazón Te doy gracias Y te pido que me perdones Que me laves con tu preciosa sangre Hoy recibo la vida eterna A través de tu sacrificio Y confieso con mi boca Que eres mi Señor Y que eres mi Salvador Y lo creo con todo mi corazón Te doy gracias querido Padre Porque desde este día Soy llamado Hijo Hija de Dios Amén Has hecho esta oración Pues hoy Tienes que tener la certeza Que si creíste En lo que confesaste Hay vida eterna De aquí en adelante Te invito A que tengas un caminar con Jesús Que tomes la palabra de Dios Que no la sueltes Y empieces a aprender más De Jesús Y de lo que es caminar En la vida con Cristo Que Dios te bendiga Y nos vemos pronto